La prensa colombiana quedó maravillada con el show y goleada de Venezuela ante Jamaica. El elenco del Bocha Batista avanzó a los cuartos de final en donde jugará ante Canadá. Imperdible análisis colombiano. Así iniciamos con un contenido más de gol viral. Arrancamos con la mejor info futbolera. Venezuela aplasta a Jamaica y cierra el grupo en el primer lugar. La selección de Venezuela goleó 3-0 a Jamaica y selló su pase a los cuartos de final con tres triunfos en tres partidos. La selección de Venezuela avanzó como líder del grupo B de la Copa América con el pleno de puntos por primera vez en su historia al ganar por 3-0 este domingo a Jamaica en Austin, Texas tras sus anteriores triunfos contra Ecuador y México y evitó a Argentina para citarse con Canadá en los cuartos de final. Los goles de Eduard Bello, Salomón Rondón y Eric Ramírez lanzaron a la selección del argentino Fernando Batista suspendido y reemplazado en el Q2 Stadium de Austin por su asistente Leandro Cufré en una tarde en la que la única noticia negativa fue la amarilla vista por Darwin Machis que se perderá los cuartos de final. El viaje de la Vinotinto, apoyada en Austin por casi 20.000 aficionados en el estadio, le llevará ahora al AT&T Stadium de Arlington, Texas, para los cuartos contra Canadá, segundo detrás de Argentina en el grupo A. Venezuela dominó su grupo y acabó con 9 puntos. Jamaica que llegaba a esta cita ya eliminada quedó cuarta. Machis se pierde el duelo contra Canadá. Tenía a cuatro apercibidos de sanción la Vinotinto, Machis, Christian Cáceres, Nahuel Ferraresi y Miguel Navarro. Para llegar a la cita con Jamaica y el Bocha Batista solo alineó a uno de titular, Darwin Machis. El extremo cometió una grave ingenuidad a los 9 minutos. Cometió una dura falta a Joel Ativeadiere que pudo incluso costarle la roja. Finalmente el árbitro italiano le enseñó la amarilla, lo que le impedirá competir contra Canadá. Fue el único inconveniente de la tarde de Venezuela, que jugó en casa en Austin, en un estadio teñido de color vinotinto, y se dio un festín en la segunda mitad tras el empate sin goles de la primera. Festival Vinotinto Machis sacudió a la defensa rival con su cambio de ritmo y pudo adelantar a la Vinotinto al borde del descanso con un centro colgado desde la banda izquierda que estuvo a punto de sorprender al Meta, protagonista con una intervención de mérito para sacar el balón de la escuadra. Pero solo fue cuestión de esperar para Venezuela. A los 4 minutos de la reanudación, John Aramburu colgó un perfecto centro desde la banda izquierda que Bello aprovechó para liberarse de la marca de Ethan Pinnock y cabecear para el 1-0. Se liberó de la tensión la Vinotinto y 7 minutos después llegó el golpe en la mesa de Salomón Rondón que fulminó al portero tras recibir un buen pase al hueco de Yangel Herrera. El gladiador celebró su segundo gol en esta Copa América y dejó tocada a Jamaica. Rondón, delantero de Pachuca, lleva 43 goles con Venezuela en 106 partidos y es el máximo anotador de su selección. Cuando él anota, su equipo triunfa, así ha pasado en los últimos 16 precedentes. Le funciona todo a Venezuela. El gladiador se retiró en el minuto 81, sustituido por Eric Ramírez, y recibió la larga ovación del público. Menos de 4 minutos después, encaró al Meta en un mano a mano tras una gran asistencia de Kervin Andrade y le superó para firmar el 3-0. Acabó en un ambiente de fiesta el duelo del Q2 Stadium para una Vinotinto que no se pone límites. Frente a la Argentina el próximo jueves. Así es. Y la Vinotinto, 9 de 9. Están felices y con razón. Sí. Los amigos venezolanos, le mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, 9 de 9. Nada de bajar la caña a Venezuela, que consiguió puntaje perfecto, Daniel, en esta Copa América. Y de qué manera, ¿no? De qué manera, porque es un equipo que te genera, llega, convierte, y son 9 puntos, ¿no? 9 de 9 en la Vinotinto. En un grupo que quizás no era la favorita, porque es así. Exactamente. No era la favorita. Y este señor... Oiga, a Albocha, a Bielsa, a Scaloni, y cuál fue, me falta otro, que lo suspendieron por... A ver, lo mandaron a la tribuna porque los equipos estaban llegando tarde del entretiempo. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo, exactamente. Hay mucha queja de la distancia que hay entre el campo de juego, Camerino, y Gareca. Gareca también. Y están siendo sancionados por eso. Por la distancia que hay también. Ocho a otro de ellos. Patrón, muy bien, Venezuela. Lo de Venezuela es una realidad, Víctor. Ojo que Venezuela no espera en dulce para ningún rival. Juega con una intensidad tremenda. Herrera y Martínez meten en el medio campo, que da miedo. Tienen a Machís, a Segovia, a Bello, la verdad. Me encantan los centrales, patrón. Usted que lo tiene... Sí, muy bien, Ángel y Osorio. Muy bien, muy bien. Osorio y Aramburo. Son muy sólidos. Exacto. Uf. Muy sólidos. Muy sólidos. Hoy le tocó a Kufré. Ustedes que lo tienen más visto. Sí. Estar ahí por lo del Bocha que decíamos. También defensor. También defensor. También defensor. Compañero, ¿no? ¿Tú y yo en selección, Gastón? No, no. Posterior a la mía. Posterior a la... Ahí está. Ahí está. Miren el tercero. Ah, no. Este era el segundo. Es Salmón. De Rondón. Yo no entiendo por qué critican a Salomón Rondón. Yo he escuchado... Que lo sigan criticando. Que lo sigan criticando. Es un toro. Es un toro. A mí dame un delantero así. Y acá iba a llegar... Terremate. Y un Venezuela. Reiteramos. Nueve de nueve. Una Jamaica que... No, no. 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 Jorge, en el inicio de su comentario. Este es el gol. Físicamente tampoco fue doblegado por un equipo como el de Jamaica. Que quizás era una de sus virtudes. Eso se ve muy bien, ¿no? Lo físico, Venezuela, ¿no? Muy bien. Lo físico, la intensidad, la... Muy parejo, la verdad, Venezuela. La idea del juego. Me parece que otra de las elecciones que ha progresado muchísimo. Es casualidad que hoy esté en zona de clasificación de Copa del Mundo y haciendo este gran torneo de Copa América. Así que, cuando se hacen las cosas bien, hay que mencionarlas. Y Venezuela está trabajando muy bien y ha clasificado de buena manera a la siguiente instancia, a los cuartos de final. Se va a enfrentar a su similar de Canadá. Canadá. Venezuela, Canadá. Algo similar a lo que pasó con Colombia, ¿no? Hoy Lorenzo, que fue ayudante de Pekerman, el bocha batista que trabajó con Pekerman en Venezuela, hoy es protagonista con la misma selección. Va a pasar lo que fue la presentación del seleccionado vino tinto Venezuela frente a Jamaica. Sabía que tenía todo dado para terminar primero. Hoy con Leandro Crufré, ayudante de campo de bocha batista suspendido, al igual que Gareca, que Scaloni. Y mañana se va a repetir con Marcelo Bielsa. Aquí el entrenador argentino siguiendo el juego desde un palco y a disfrutar de la acción para el seleccionado venezolano que va a mostrar una muy buena participación en su último partido, mostrando que nada ha sido casualidad. Sin embargo, había tiempo de sufrir y por eso Romo, el capitán, daba las indicaciones del caso para su defensa porque Jamaica tenía la primera del partido. Sí, tenía la primera y también la segunda con Bell abriendo por la izquierda. Low es el que se pierde esta chance para la selección jamaiquina. Allí de todas maneras se va ancha. Mirá, fíjate, absolutamente equipado el bocha como para acomodar, ¿no?, a sus futbolistas. Bueno, Machís, la jugada preparada para Bello, hombre que hoy sí fue desde el arranque en el equipo titular. Darwin, el centro, la pelota se cierra y el arquero la saca del ángulo. White voló y cacheteó para meterla en el tiro de esquina. Era la primera de peligro con Darwin, siempre pisando de derecha al medio para el perfil zurdo. Tiro centro, remató al arco, estuvo muy cerca de colgar esa pelota del ángulo superior derecho del arquero jamaiquino. Así, el primer tiempo. Claro, ¿qué es eso? ¿Una hamburguesa? ¿Una arepa? Disculpen mi ignorancia. Tiene pinta, eso lo tenemos clarísimo. Segunda parte, ya se imponía más la vinotinto y acá aparecía, de nuevo, marcando su segundo gol en esta Comebol Copa América, Eduard Bello, el hombre del Mazatlán. Allí vemos la jugada, la apertura para Aramburu, el centro y el cabezazo. Ya para poner y aventajar a la vinotinto, que entonces empezaba a ganar este partido ante Jamaica. Otro grito decisivo para desequilibrar un partido. Él había marcado el segundo en la victoria frente a Ecuador. Él anotaba el primero ante Jamaica y Salo con un torneo fantástico. El capitán Rondón, el máximo artillero histórico del seleccionado venezolano, definía frente a White y ponía el partido 2 a 0 sobre el 56. Pase de Yángel Herrera y después, primero, el delantero de Pachuca acomoda el cuerpo y más tarde define a un costado del arquero de Jamaica. En la jugada amplia veíamos las licencias que daba Jamaica, que dejaba mucho espacio y esto lo aprovechó Venezuela. Y el hombre, además, que ya lleva 43 goles con la casaca de la vinotinto. Más de Venezuela allí, con Machís, el remate que se viene desde afuera. Yángel Herrera, fundamental ahí en la mitad de la cancha. Sufrían los hinchas de la vinotinto más allá de esa victoria parcial por 2 a 0. Yángel Herrera, dueño de la mitad del terreno, con Tomás Rincón, histórico capitán de la vinotinto. Sumando minutos desde el banco. Soteldo que no podía en la presión, la chance para Jamaica. Y si hablamos de figura en esta primera ronda, más allá del penal, frente a México. Sé lo que vas a decir. Romo está atajando, fantástico. Le llegó tarde el premio histórico arquero de Venezuela, pero sumando siempre desde el banco de los suplentes. Bueno, en este torneo tuvo la oportunidad de ser el titular. Y a la contra va el tercero, va el tercero, sí, sí, llegó. El tercer grito venezolano con Ramírez Erika, que había saltado a la cancha. La asistencia de Andrade y la definición contra el palo de la mano izquierda para sentenciarlo. Algunos recordando tantos similares a la contra con espacios. Y la definición de Ramírez con esa diagonal. El arquero White que salía a achicar, pero nada podía hacer. Bueno, está para asegurar el resultado de Venezuela, que ganó los... ...sí, ahora primero con puntaje ideal, tal vez ahí esté aquello que no se imaginaba. Otra chance para Ramírez, después de la buena jugada de Jefferson Soteldo. Y la vino tinto, estaba cerquita del cuarto grito, buscaba ángulo. Se terminó abriendo esa pelota. Y bueno amigos, así finalizamos con una nueva edición futbolera el día de hoy. Esperamos sus comentarios en la cajita de abajo. Y nos vemos en un próximo video, mis cracks futboleros.